Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando Es que no una vez te dije cuando estábamos sentando